Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Con el objetivo de una mejor preparación de los agentes del Departamento Tránsito de la Municipalidad de Encarnación, en la mañana de este lunes, los agentes con servicio antiguo y recién incorporados formaron parte de una charla motivacional y evaluación psicológica. Estamos haciendo este test psicológico, esta charla con las profesionales a los efectos de buscar el mejor perfil para esas subdirecciones que van a estar próximamente ya contando con el personal adecuado. La Dirección General de Tránsito ya con anterioridad está calendarizado, estas actividades, este tipo de charlas, estos test psicológicos, a los efectos de que próximamente también para años venideros, lo digo bien, el personal tenga el mejor perfil para tal o cual actividad específica dentro de lo que es el cuerpo policial de la policía municipal. Para todo el personal, todo aquel personal que ya está hace tiempo, hace años, realizando sus tareas, sus labores dentro del cuerpo policial y lógicamente también aquellos nuevos que fueron incorporados recientemente a los efectos de que tengamos siempre, aparte de eso hay que ser conscientes de que la policía municipal de tránsito hace su trabajo día a día, está en contacto con la ciudadanía y lógicamente también tiene que tener su autoestima elevado y aparte eso también un autocontrol en los distintos procedimientos porque se encuentra con cada clase de persona que viene de otros puntos del país y lógicamente tienen que estar preparados. ¿Quiénes son los responsables de Asalites? Tenemos una profesional, justamente funcionaria de la municipalidad y lógicamente le están llevando a cabo con un equipo. Encarnación, por su gran movimiento, representa para integrantes de esta jefatura municipal un compromiso mayor y presión por lo que la preparación principalmente en el trato con las personas es fundamental, señalaron desde la dirección. ¿Quiénes son los responsables de Asalites?